Al menos seis personas fallecieron y 16 más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en medio de un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, Estados Unidos, este 4 de julio. El tiroteo dio inicio 10 minutos después de que comenzara el desfile a eso de las 9 de la mañana. Los participantes presentes en el acto conmemorativo corrieron en pánico para ponerse a salvo. Este nuevo hecho terrorista ocurre cuando transcurre poco más de un mes desde que un joven identificado como Salvador Ramos asesinara a 21 personas, la mayor parte menores de edad, al abrir fuego en una escuela en Uvalde, Texas.